Esto no es ingreso, o sea, es una nivelación. Quienes lo aprueban pueden arrancar con la carrera que quieren. Aquellos que no lo aprueban significa que necesitan un apoyo, un adicional en matemática, y se lo vamos a dar entre abril y junio. Este año tenemos un aumento del interés, en números redondos, 30% más que años anteriores, que el 2022. Yo creo que el motivo es porque, bueno, la situación socioeconómica está impidiendo que muchos jóvenes puedan elegir una carrera en Tucumán, en Córdoba. Por los altos costos, ¿entiende usted? Sí, sí, no hay duda. No hay duda, los costos de alquiler se han duplicado. O sea, la ley de alquileres dice que cada año, con el aumento de costo de vida, y eso hace que, claro, los salarios no están acompañando la inflación. Entonces, bueno, eso impacta en la familia. Obviamente, todos lo sentimos, pero acá lo hemos detectado claramente. Tenemos un 30% más de aspirantes que vienen a clases. Porque, a ver, a veces uno se anota, porque es gratis anotarse, entonces se anota, después realmente analiza su situación de vida y dice, no, la verdad no voy a estudiar. Por eso es que nosotros contamos y monitoreamos cuánta gente está viniendo a clases. Este viernes se termina ya las primeras, las cinco semanas, que es el curso de nivelación, y hemos detectado eso. Tenemos casi, estamos pasando los 1.400 personas que vienen todos los días a clases. Se linda el sábado, entonces. El sábado a la mañana tenemos el examen. Hay mucha ansiedad, los jóvenes que están intentando, bueno, hay personas que no son tan jóvenes que también intentan estudiar. Que no se preocupen, porque si no aprueban, lo que van a descubrir es qué es lo que les falta, y van a tener todavía una segunda instancia el próximo viernes. Gracias. Gracias.